Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título El Pueblo del Pacto de Dios Primera de Pedro 2.9 la primera parte Mas vosotros sois linaje escogido Real Sacerdocio Nación Santa El tema que Pedro nos va a acompañar ahora es muy importante Un pueblo que es un linaje escogido Eso nos lleva en nuestra mente al Antiguo Testamento cuando Dios hizo un pacto con el mundo Oigo lo que estoy diciendo No con un pueblo, hizo un pacto con el mundo Lo hizo con Adán y Eva, nuestros representantes Ese pacto por supuesto se malogró con el pecado y después tuvo que ir haciendo pactos que son el mismo pacto pero de manera independiente con algunas personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, etc. Pero es el mismo pacto Jeremías 31.33 nos dice Yo seré vuestro Dios Ustedes serán mi pueblo Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato entre dos partes Tiene compromisos Tiene obligaciones Normalmente en un pacto existía un fiador y una promesa Yo me comprometo a algo y tú te comprometes a otro algo Dios hizo un pacto con la humanidad Yo voy a ser su Dios Yo soy su Dios Yo les brindaré amor Yo les daré la protección que necesitan Yo les daré la provisión física, emocional y espiritual que ustedes necesitan Les daré el cuidado Les daré el auxilio Siempre pueden venir a mí Ese es el pacto de Dios con su pueblo Ahora, ¿sabes lo que eso significa? Que tenemos el mejor negocio Que tenemos el mejor socio en un pacto Pero el ser humano se resiste a entrar en pacto con Dios Porque hay otro lado del pacto Ustedes serán mi pueblo Señor, yo quiero ser de ese pueblo Pero como dice el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1 Las mujeres que echan mano de un hombre le dicen Señor, queremos que usted nos responda por nuestro pan Nos quite los problemas Pero nosotros comeremos lo que queramos Y nos vamos a vestir como nosotros queremos En otras palabras, queremos cumplir el pacto de Dios Solo desde el lado de Él Deme Señor, protéjame, ayúdeme Pero mis obligaciones en el pacto no quiero cumplirlas Por eso Pedro está diciendo hoy algo muy importante Lo repito Somos linaje escogido En otras palabras Cuando un ser humano nace en este mundo Nace con la provisión del pacto Que al crecer tiene que aceptarlo Es un pacto maravilloso Porque Dios se ha comprometido a hacer Todo lo necesario Vuelvo y repito Es el mejor negocio Hacer pacto con Dios Es hacer el mejor trato En la vida que se nos pueda ocurrir Pero el ser humano retrasa el pacto Y cuando queremos muchas veces hacer pacto Mutilados, cojos, mancos, dañados, divorciados, quebrados En un lecho Pues claro que Dios hará pacto siempre conmigo Claro que sí, Él es un Dios amoroso No importa en la condición que estemos Él hará pacto con nosotros Porque el sacrificio de Jesús Nos hizo personas muy valiosas Sin embargo Si hacemos pacto Como dice Salomón Acuérdate de tu Creador De hacer pacto con Él en los días de tu juventud Démosle a Dios nuestras mejores fuerzas Démosle la mejor parte de mi vida Démosle todo lo que tengamos que hacer Pero eso sí Debemos ser conscientes Que como seres humanos Tenemos unas obligaciones para con Él Tú me preguntarás ¿Cuál es la obligación? Que Él sea mi Dios En otras palabras Que me someta voluntariamente Y sea obediente ¿Obediente a qué? A los diez mandamientos Si quiere decirlo así Como un resumen Ah, pero yo no puedo Precisamente por eso No podemos No queremos Hay que ir Cada día A decirle Señor Vengo unos minutitos aquí A renovar mi pacto contigo Voy a orar Voy a tomar una porción bíblica La voy a escuchar Así sea de a poco Para crecer Y Él irá dándonos La fortaleza y la fuerza Para poder entrar en ese pacto El mejor negocio Que tú y yo Podemos hacer Es entrar en pacto Con el Señor Y entonces Nuestra vida Entrará en la mejor sociedad Y a pesar de las circunstancias De nuestro lado Estará El más fuerte Y el más poderoso Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.